La investigación que presentamos hoy, Transformando Imaginarios sobre la Violencia Sexista en el País Vasco, Narrativas de Mujeres Activistas, es un estudio, como decía, becado por Emacunde, que se centra en analizar la violencia sexista en los entornos activistas del País Vasco y para ello la investigadora ha estado en contacto con mujeres activistas de movimientos sociales, de sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación alternativos y ONGs. El estudio, por un lado, nos muestra que la violencia sexista no es exclusiva de unos entornos concretos, sino que se da también en espacios como, por ejemplo, en el de las comunidades activistas. Una violencia que en estos entornos tiene algunas especificidades que Tania Martínez Portugal nos contará a continuación con más detalle. El estudio, entre otras muchas cosas, resalta la necesidad de trascender el nivel discursivo cuando nos referimos a la violencia contra las mujeres y, en este sentido, señala que el hecho de que muchos colectivos y organizaciones se hayan apropiado de un discurso feminista como parte de su identidad colectiva y política no implica que haya habido una interiorización a otros niveles y no implica que la violencia sexista no ocurra en estos espacios colectivos. Creo que el estudio nos permite ver claramente la necesidad de transformar los imaginarios tradicionales sobre la violencia sexista, los estereotipos asociados a las mujeres que la sufren, los hombres que la perpetran o el contexto en el que se reproduce ilegitima. El estudio, en este sentido, señala la importancia de ampliar el conocimiento sobre los mecanismos del fenómeno de la violencia, cualquiera que sea el escenario en el que se produzca. Porque una mayor consciencia sobre el funcionamiento y expresiones del maltrato, sin duda, aumenta las posibilidades de identificarlo y enfrentarlo, bien por parte de las mujeres que lo sufren, bien por parte de la sociedad en su conjunto.